y hoy les tenemos los avances de la casa modelo duquesa 3 en el residencial san pablo hills ubicado en conquito a tan solo unos minutos del centro de david muy cerca de prismar importantes colegios y de la zona hospitalaria acompáñenme a ver los avances en la casa modelo y uno de esos detallitos coquetos que tiene esta casa y que más me gusta son estas tres ventanas verticales que le dan mucha personalidad a la casa vamos a ver el modelo cómo avanza ya saben está en avance hay cemento carretilla material de construcción por todas partes pero lo que quiero que vean es la amplitud del espacio este espacio que ven aquí es el espacio de sala comedor como veja que pueden ver los acabados que se están instalando en esta zona son acabados colores claros lo cual también hace que la casa se vea bastante amplia veamos acá lo que es lo que será el espacio para la cocina veanlo aquí tenemos lo que es la ventana frontal y este espacio que está acá es el espacio de la lavandería cerrada acá como pueden ver este es el espacio de la lavandería cerrada en este momento se está avanzando y se está trabajando con el tema de la estructura para el cielo raso aquí como pueden ver vendrá lo que es la puerta doble corrediza el área de terraza en la parte de atrás pero una de las principales características que tiene esta casa es la amplitud de la habitación principal súper amplia pero súper súper amplia mirenla o sea aquí se está trabajando ya la estructura del cielo raso de gypsum y esto que ven acá es el área de el baño de la habitación principal mírenlo actualmente están colocando los revestimientos una característica muy bonita de estos acabados es que son piezas mucho más grandes de lo que usualmente se utiliza en el mercado y obviamente esto le brinda mucha personalidad a la construcción recuerden que este es el modelo duquesa disponible desde 118 mil 500 y como puedes ver entonces acá continúa la casa este modelo es de tres recámaras dos baños sala comedor cocina contamos con unidades en construcción disponibles para la venta así que ya saben si desean tener más información acerca del modelo duquesa 3 no duden en contactarnos y y no ah 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 a ah 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 ¡Suscríbete!